y hoy queremos conversar de eso porque tenemos una invitada que yo sé que a usted le va a encantar que conversemos con ella y conocer más de ella y de sus hábitos de vida sana porque cuando uno se encuentra con ella, cuando uno la ve, cuando uno ve en sus redes sociales el estilo de vida que lleva, uno dice, lo expresa también en su interior y en su exterior ella es la Toya Montoya que tú debes conocer muy bien Pues por supuesto que conozco perfectamente esta mujer que no la conozco solo por ser una supermodelo colombiana, pues la conozco desde sus inicios y creo que sí es una persona, una mujer que es sinónimo de disciplina de vida sana, de coherencia con sus pensamientos y sus actos porque yo también soy seguidor de sus redes sociales como vuelvo y lo digo, la conozco hace mucho entonces conozco su trayectoria y sé que de lo que habla es lo mismo que es lo que piensa ¿Se aplica? Sí, y lo aplica Toya, buenas tardes, bienvenida a Vitrina Trendy de Telemedellín, ¿cómo vas? Muy contenta y mucho más por supuesto con todos esos piropos que me acaban de echar qué honor estar por aquí conversando con ustedes dos, muchas gracias por la invitación Completamente merecidos, querida Toya, qué rico que aceptes nuestra invitación y qué bueno saber de ti, de esas actividades cotidianas, de esos hábitos que resultan tan inspiradores como bien lo decía mi compañero Yair, cuando te vemos a través de redes sociales ¿Fue una decisión de vida en algún momento, Toya? Bueno, en realidad yo crecí, tuve la fortuna de crecer en Santa Marta en Santa Marta siempre fuimos como muy libres y muy de estar en la calle haciendo deportes pero sobre todo como en contacto con la naturaleza debo decir que sí, aproximadamente hace como ocho años empecé en el camino del yoga que fue como esa oportunidad que se me abrió como de conocer todo mundo nuevo frente a lo que es el balance o lo que yo considero el balance en mi vida porque pues el balance no solamente se habla desde la parte física sino también desde la parte emocional y desde la parte mental es lograr tener y combinar como todos esos hábitos saludables que uno puede poner en práctica día a día para realmente encontrar un balance en esos tres pilares, ¿no? Entonces sí, hace aproximadamente pues ocho años más o menos que comencé con el yoga fue como que cuando realmente entendí que era importante ponerme a mí de primera y empezar a tratarme con amor y a tratarme, como dicen ustedes, con coherencia y que no solamente fuera de palabras para afuera sino que realmente lo aplicara en mi vida entonces sí, hoy estoy muy orgullosa de estar aquí y de estar hablando precisamente de vida sana Y es que Beatriz, las personas conocen a esa toya que han visto presentando televisión que han visto abriendo y cerrando desfiles que han visto en diferentes campañas publicitarias dentro y fuera de Colombia pero tal vez la gente no conocía esa toya que es esa toya que tiene esa conexión con lo espiritual, con lo físico con esa difícil coherencia que es hacer lo que pensamos hacer lo bueno porque tenemos toya ¿Es verdad o es mentira? Es cuando uno dice que si es difícil de verdad poner esto en equilibrio son tres cosas, pensamiento, mente, obra y espíritu Uy, a veces es tan bueno mandarle un mensaje positivo a la gente decirle levántese, haga esto pero sabemos que la cama es deliciosa Que cuesta Que hay días en que no queremos hacer ejercicio o queremos hacerlo más tardecito pero sabemos que si no lo hacemos en el momento se nos pasó el día Entonces tener la voluntad de conectar esto todo mi mente con mi espíritu y mis obras comparto perfectamente con ella No es fácil pero es necesario querernos para que ese querernos sea lo que proyectamos y lo que le contamos a la gente cuando nos interesa que la gente nos vea porque también es muy posible querernos y guardárnoslo solo para nosotros pero cuando somos un personaje público del nivel de esta mujer tan hermosa que estamos viendo acá que nos ha llenado las pantallas de televisión y ha llegado a nuestras casas y la gente no sabía que Tolla aparte es una publicista profesional también y lo hace muy bien Sí Entonces, pues bueno esto es una cosa maravillosa Sí, yo creo que en esta semana que hemos estado hablando de Feria de Aridas lo que queremos transmitir es precisamente que no hay que hacer grandes cambios pero hay que empezar a hacerlos así sean pequeñitos por eso yo quiero invitarlos a verlos en mis redes sociales pues todo ese contenido que he mostrado y que he compartido de verdad con muchísimo amor sobre esos hábitos que yo ponga en práctica por ejemplo en las mañanas lo que a mí me sirve para realmente comenzar el día con más positivismo con mejor energía con mejor disposición también compartir recetas de cómo hacer bebidas vegetales en nuestras casas compartir pequeñas rutinas de meditación que podemos poner en práctica en cualquier momento o sea, como entender que evidentemente es un proceso y es una transición de cambiar nuestros hábitos pero con pequeñas acciones podemos realmente cambiar y generar un bienestar en nuestras vidas entonces sí, la invitación está a que se conecten a que vean todo lo que hay en esta Feria de Aridas a través de mis redes sociales y que se animen realmente a tener un balance y a encontrar ese equilibrio que tanto necesitamos yo creo que todos los seres humanos que habitamos este hermoso planeta a propósito a propósito Toya de tus palabras y de la sugerencia estamos viendo las imágenes de la preparación de una de las bebidas podríamos hablar de eso y de qué atributos tiene y qué le otorga a tu organismo esa bebida que preparaste y nos enseñaste bueno, mira que yo les contaba pues siempre les cuento yo no soy vegetariana porque aún como pescado pero hace muchos años dejé de comer carne roja de comer pollo y dejé de tomar leche pues yo creo que ya hace como 15 años y siempre me preguntaban que cuáles eran esos sustitutos que yo utilizaba para la leche y hace unas semanas compartí la receta de la bebida de coco y había quedado como de contarle a las personas cómo se transformaba esa bebida que yo hacía de coco en los residuos que quedaba del coco en harina entonces pude mostrarles a la gente precisamente cómo se hace de una manera fácil y sencilla y cómo podemos reemplazar los lácteos por ejemplo que no solo en muchas ocasiones no son buenos para nuestra salud sino que tampoco son buenos para la salud de nuestro planeta ya que la industria pues de las vacas y de la carne no es la mejor industria para nuestro planeta entonces beneficios definitivamente tiene un montón de beneficios para nuestra salud y no solo la de comer sino también dejé los beneficios de una bebida de avena que también pude preparar y que pueden hacer de una manera muy fácil y muy práctica y que además no genera residuos que también es una de las causas de nuestro impacto en el planeta entonces creo que es como mostrar un poco de todo el cuidado hacia nosotros y también del cuidado hacia el planeta bueno pues a mí hay una cosa que me parece también muy interesante de todo es que ese amor por el planeta yo amo cuando la veo haciendo esas campañas a favor de salvemos la sierra nevada de visita en santa marta es una mujer que es tan enamorada de su tierra como yo de mi pueblo una mujer que ama y dice yo frente al mar fui tan libre como yo en las montañas de mi pueblo y los ríos de mi pueblo ese amor por el planeta ese mensaje ese vengan a santa marta pero salvemos la sierra pero hagamos eso me hace sentir orgulloso y feliz de ver que es una voz es una voz cambiante es una voz enamorada de la vida es una voz que entiende que es un cuerpo un cuerpo con belleza un cuerpo de una persona que es conocida pero que su voz la ha llevado a nombrarse a autonombrarse vocera del amor por la vida del amor por el planeta del amor por su tierra y yo te quiero felicitar por eso porque no todo el mundo se da a la tarea de verdad de convertirse en la voz de su tierra y de defenderla muchísimas gracias yo creo que que todos como habitantes de esta tierra debemos alzar nuestra voz y debemos hacernos consciente que esta es la casa que nos une a todos la casa que nos da absolutamente todo lo que tenemos todo con lo que nos alimentamos todo con lo que nos vestimos donde dormimos y a veces no somos conscientes entonces pues sí yo he decidido alzar mi voz precisamente por eso es que no tienen voz que son los árboles los ríos los mares los animales y la verdad es que es algo que nace de mi corazón con lo que resuelo realmente y la invitación también es esa a reconectarnos con la tierra y a trabajar con ella y por ella y a entender que el equilibrio y el balance solo lo podemos encontrar si también logramos encontrar el balance y relacionarnos con nuestro planeta Toya gracias por esas palabras por inspirarnos y por recordarnos que la vida sana nos retribuye muchísimo a todos que es más lo que encontramos en esa vida sana y en esas pequeñas decisiones diarias de meditar de prepararme mis propios alimentos de dedicarme tiempo y de hacerlo de manera sana te queremos dar las gracias desde Vitrina Trendy a ustedes muchísimas gracias por tenerme por aquí invitada me encanta bueno saludarlos y a no solo ustedes dos sino también a quienes nos estén viendo en este momento así que muchas gracias y feliz feliz día para todos gracias pasa buena tarde gracias hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.